Ay que dolor sentí esta madrugada, mas me dolió cuando me desperté Al darme cuenta que borracho y sin motivo, frente a mis hijos golpea a mi mujer Esta mañana cuando me despertaba, en tristosida me trajo el café Su cara hinchada me hizo sentir cobarde, le traje flores y otra vez la conquisté Sus familiares le pidieron denunciarme, yo se los cuento porque yo la escuché Ella decía, el no ha hecho sino amarme, fue en la escalera que ayer yo resbalé Hace unos días llegué muy tarde a casa, volví a pegarle y esta vez mucho peor La vi resuelta salir en busca de ayuda, se arrepintió cuando yo le di una flor Hace unos días cumplió sus treinta años, por celebrarle otra vez me emborraché Al día siguiente yo me desperté en la cárcel, que alguien me explique, pues yo no sé por qué El juez me dijo, a ver yo le recuerdo, usted borracho mató a su mujer Que escalofrío y que arrepentimiento, me sentenciaron y de aquí nunca saldré Hoy es su entierro, hoy no comprendo por qué no me denunció Yo estaría preso pero ella estaría con vida, ya no le puedo regalar la última flor Hoy es su entierro, nunca saldré, ya no le puedo regalar la última flor Y se le está llegando, ya no le puedo regalar la última flor